Acá estamos, día lunes, esperando que llegue esa propuesta que ha dicho efectivamente el gobernador. No es así, entonces es ratificar la medida de fuerza en el mientras tanto, que fue el día miércoles una larga asamblea donde se vio solamente, no solamente lo que se habla en la provincia, sino a nivel nacional, hay varias cosas que realmente están tocando y trastocando esta negociación. Pero bueno, hasta el día de mañana, por ejemplo, hoy siendo las 11 de la mañana, te tengo que decir que hay paro por 24 horas con movilización a las 10 de la mañana en la capital de Córdoba. Cuando nosotros estábamos sesionando el día miércoles, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, nos enteramos que Yarjora había dicho que estaba enterado del rechazo por declararse insuficiente la propuesta y que iba a tratar de armar una propuesta superadora a la anterior. Pero como te digo, Flavia, hoy todavía no tenemos propuesta y la medida de fuerza se sostiene. ¿Era insuficiente la propuesta? La propuesta contenía aspectos laborales que veníamos trabajando hace mucho tiempo. Por ejemplo, algo muy importante, la jerarquización de los cargos de directores y vice-directores, en los cuales había una puesta en valor del trabajo del director y sobre todo en lo que era la parte económica. Contemplaba también cuestiones laborales como lo de los maestros de DAI, que son los docentes de ayuda a la integración, que no se le estaban pagando los traslados. Contemplaba pagar en el doble cargo todos los ítems que corresponden al doble cargo. Terminábamos con varios puntos que la provincia se había comprometido. Pero para compensar la pérdida desde diciembre hasta ahora, iba una cifra plana, que esa cifra plana fue considerada insuficiente. Realmente, en estos tiempos hablar de 10.000 pesos, que fue la oferta, toda la docencia de toda la provincia la considero insuficiente. Entonces, en la asamblea se insta al gobierno de la provincia que mejore esta propuesta, manteniendo todas las partes buenas de lo anterior. Y bueno, acá estamos esperando esta nueva propuesta, pero en el mismo estado yo tengo que decirle a la sociedad, a los padres, a los docentes, que mañana hay paro, salvo que haya alguna oferta superadora que tendría que llegar en el transcurso del día. Claro, pero luego de una propuesta superadora, ¿cómo es el mecanismo en cuanto al tiempo para que ustedes puedan debatir esa propuesta? La verdad, en esta anterior, que los secretarios generales y que la conducción de la UPC vio que era insuficiente, igual disparamos los cronogramas de consulta en las escuelas, fuimos nosotros a las escuelas a explicarles el por qué la habíamos rechazado a esta propuesta. Y bueno, el mecanismo sería, si hubiese una propuesta superadora, obviamente nosotros tenemos que tomarla como conducción, verla si realmente es superadora, si es una propuesta que difiera de esta otra anterior. Y obviamente ahí se hace la informativa a todos los delegados escolares. Los delegados van a las escuelas al otro día. Al otro día las escuelas mastican esta situación. Venimos a una resolutiva al departamento y después se hace la provincial. Como vemos, el cronograma no ayuda mucho porque tenemos esta sola semana, perdón, una semana completa y luego la semana entrante, que es los primeros días de julio, están todos los que son exámenes de julio, digamos, los exámenes complementarios. Y bueno, ahí veremos qué sucede, si hay o no hay. De no haber oferta hasta mañana, se hace el paro y ya hay, la asamblea ya dijo que el 27 y 28 se dispara un cronograma de asambleas y obviamente vendrán medidas más rigurosas. Y bueno, retornaremos de vacaciones seguramente con medidas de fuerza. Gabriel, ¿también hubo descuentos atípicos en los últimos recibos? La verdad que, bueno, no hemos tenido muchos reclamos con respecto a descuentos. Sí que algunos compañeros habían observado que en el pago del aguinaldo no había sido correspondiente, pero bueno, estamos cotejando esas... Son casos puntuales, no hay muchísimos casos de estos. Pero bueno, hay gente que, por ejemplo, se ha jubilado en el trayecto de diciembre para acá y obviamente la provincia cuando liquida hace un cálculo y adelanta esa porción de aguinaldo. Pero lo estamos observando, todavía no hemos tenido gente que haya dicho que le pagaron mal por error de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!